Perdóname Si por mi culpa andas sufriendo Yo nunca quise lastimarte Yo nunca quise hacerte daño Mis intenciones fueron sinceras Pero el destino todo ha cambiado Yo nunca quise lastimarte Yo nunca quise hacerte daño Mis intenciones fueron sinceras Pero el destino todo ha cambiado Perdóname Perdóname por todos mis errores Nunca quise hacerte daño Nunca quise que sufrieras Perdóname No quiero Que por mi culpa andas llorando No quiero Que por mi culpa andas tomando Eres muy joven y muy hermoso Encontrarás a alguien que te quiere Te lo mereces Ay muchachito Porque eres bueno y muy sincero Mi amor por ti se ha terminado Mi amor por ti se ha terminado Esa es la pura verdad Ahora yo tengo otro querer Esa es la pura verdad Mi amor por ti se ha terminado Esa es la pura verdad Ahora yo tengo otro querer Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Mi amor por ti se ha terminado Mi amor por ti se ha terminado Mi amor por ti se ha terminado Esa es la pura verdad En la pura verdad Más bien a los hombros Así, 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 así Amo un poquito a Tocotón Con cariño Y nuestro saludo Para mi gente de Pucampa Siempre en mi corazón En la salidita de Pucampa En la barradita de Huaitilla Hay una plantita Que se llama Cuyacuyá Hay una plantita Que se llama Cuyacuyá Si tú no me quieres norteñito Si tú no me quieres oreñito En un vaso de cerveza Te voy a dar Cuyacuyá Para que no te olvides De este gabor de Huaitilla ¿Qué cosa dices, cocha bandilita? ¿Piendo un vaso de cerveza? ¿Le vas a dar Cuyacuyá? No te puedo creer Ya lo sabes Amor donarino Amor huaituqueño Si tú no me quieres norteñito Si tú no me quieres oreñito En un vaso de cerveza Te voy a dar Cuyacuyá Para que no te olvides De este amor de Huaitilla Si estás llorando Si estás llorando Si estás sufriendo Es porque te he dado Para tomar Cuyacuyá Si estás llorando Si estás sufriendo Es porque te he dado Para tomar Cuyacuyá Y qué cosa dirán Las hermanas Marta Helva Mary Luzmila Hunter Y Martín Y Martín A calañarse Así Y arriba en la mano Si estás llorando Si estás sufriendo Es porque te he dado Para tomar Cuyacuyá Si estás llorando Si estás sufriendo Es porque te he dado Para tomar Cuyacuyá 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 Te voy a dar Si no zapateas Vienes ¡Mama chiquito! Y para las hermanas Marta Helva Mary Luzmila Luzmila Copete Martín La familia Pulido Clavario ¿Cómo se goza? ¡Mama chiquito! ¡Mama chiquito! ¡Mama chiquito! Y arriba la botella Y arriba mi tierra ¡Cuánto no hayos en ellos! Muchísimas gracias a ustedes ¿Cómo bailan? ¿Cómo se cananean? Y cómo se cananean